Sí, claro, todos los clásicos vale ganarlo como sea. Como todos saben y como todos dicen, Cruz Azul lleva varios clásicos sin ganar. Yo creo que vale ganarlo como sea. La afición, sí es cierto que nos gustaría ganar haciendo un buen partido, teniendo el control del balón, el marcador por delante. Pero bueno, yo creo que los clásicos estamos en momentos de ganarlos como sea. No estamos para pedir mucho más en el sentido de que llevamos tiempo sin ganar a la América.